Somos pauteros, jeje. Oiga, Pachacútic, Pachacútic está enredado en este problema del audio revelado, filtrado, del asambleísta. Y el asambleísta como que, por decirles, ¿no? Ah, pues bueno, si me empiezan a molestar aquí, empiezo a vomitar de todo. A mí se me cargan por el tema de que les pido contribución y allá los Pachacútic andan pidiendo de 5 a 10 el porciento del sueldo de todos los integrantes. Así lo dijo el señor Joel Abad. Gracias, mi querido Franklin López, por ese apoyo. Escuchen esta información, atención. Joel Abad, asambleísta de Pachacútic, rechazó que él haya pedido diezmos a sus colaboradores. Como se escucha en los audios revelados hace pocos días, por el cual está siendo procesado ya en el Comité de Ética. Esos audios están siendo manipulados de manera perversa. Pese a ello, reconoció que efectivamente su voz, al menos ya lo reconoce, y que se trató de una reunión en uno de los cantones de la provincia del Cañar, donde sí se habló de contribuciones que deben hacer los asambleístas, prefectos, alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, etcétera, etcétera, tal cual lo establece el Código Orgánico de Pachacútic, en la parte donde se determina deberes y obligaciones de los simpatizantes a la organización. Pachacútic es un movimiento que recibe apoyo de grupos de poder, de la banca, o apoyos internacionales. Es un movimiento que recibe contribuciones de los propios militantes, dijo el asambleísta ahora que le están reclamando, porque él se animó a pedirles una contribución a los suyos. Además, puntualizó que esta reunión fue hace 16 meses, por lo que cuestionó las razones por las cuales se develan en este momento. Tranquilo, ya le vamos a hacer el comentario. Habría que ver la denuncia. Tiene que haber 15 asambleístas para esa denuncia, dice. ¿15 asambleístas? No lo sé. En una entrevista explicó que el reglamento del movimiento establece de Pachacútic los aportes que deben darse entre 5 y 10% y van a la cuenta de Pachacútic a nivel nacional. Esa es la clave, mi querido asambleísta. O sea, guarde esta línea que acabo de mencionar, ¿ya? Yo le voy a hacer acuerdos, ¿ya? Al ser consultado si tiene comprobantes de sus aportes o cómo se registran los mismos, el legislador dijo no tener, así como aseguró desconocer si son declarados ante el Servicio de Rentas Internas. Yo no he pedido contribuciones, sino que he informado cómo están establecidos los aspectos dentro del reglamento de la contribución al movimiento. Pero yo no he exigido ni peor, pues, que se interprete que es el diezmo, pues. Por Dios, esta prensa corrupta enseguida se presta para la mala interpretación, pues, de la intérprete. Por eso se hace una afanesca, una mezcolanza. Estoy diciendo clarito en el audio, no 10% porque luego van a decir diezmo y me van a votar. Por eso les pido solamente el cinco. Puta, ¿qué? ¿Quieren que les dibuje con manzanas o con penas? Estoy diciendo yo en el audio, el cinco por ciento nada más. Y jode con el diezmo, y jode con el diezmo. Ay, 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 me pegué. Y es el colmo también, pues. Puta, tengo que estar... Yo, yo... Pues, señores, por Dios, el pachacútic también coge, el pachacútic también agarra. Todos agarran, todos se reparten, y da coraje que a uno no le den nada. Está mal. Uno tiene que gastar de su peculio. ¿De su qué? ¿De su peculio qué? Vea, asambleísta, yo le voy a decir cuál es el problema del audio. La verdad que no tiene nada de malo, y la plena que no tiene nada de malo. Solo un detalle tiene malo. No sé si la consultaron en el programa de Jimmy, no lo sé. Solo hay un detalle, nomás. Yo le doy el derecho a la duda, y le doy la razón en las organizaciones que se financian. Eso es cierto. Eso no es ilegal. De hecho, una vez salió una noticia de que Revolución Ciudadana había recaudado no sé cuántos millones, y estaban hablando de que plata, mala vida. Oiga, Revolución Ciudadana, creo que es el grupo político que más adherentes tiene a nivel nacional. Que de, vea, solamente la última votación Araú sacó como cuatro millones de votos. Que den un dólar nomás. Son cuatro millones de dólares. Y eso es legal. Eso está bien. Eso está normado. El detalle, precisamente, es cuando usted menciona no van a estar, pues, depositando. Ni tampoco van a estar haciendo cheques. Peor, haciendo transferencias. No. Hay que evitar la fatija. Ya saben, eso del internet es medio del diablo, es cuco. Le digo, yo soy viejo. Pues vean los bigotes. Yo ya estoy viejo. Yo por eso no confío en sacar la plata ni del cajero. Yo tengo ahí abajo el colchón. Entonces, nadie me hace transferencias. Todos nomás dan, ya saben, al vago este del, este vago del soquete me toca tener acá. Y ahí él va sacando para las cositas. Ese es el problema, mi querido asambleísta. Lo ilegal se transforma cuando usted le pide a la gente, a cualquiera, que no hagan, pues, por la vía legal donde quede registro. Porque si no es ilegal, tranquilamente se hacen los depósitos. De hecho, así tiene que ser. De hecho, a los candidatos pueden hacerle donaciones y ellos reportan al CNE. Y tiene razón. Deben también, asumo yo, dentro del pago de rentas. Ahí sí no sé, no entiendo bien cómo se maneja. Pero sí, tiene que haber un reporte de ingresos y egresos. Eso es normal. El único problema que tiene usted, mi querido asambleísta, y deberá responder es ¿por qué les dice que no hagan los depósitos? ¿Por qué les dice que no hagan cheques? Junta, la pregunta también es de maliciosa, pues, usted también. ¿Cómo va a decir que por qué? Por seguridad, pues. No ve cómo ahora se roban las claves. Entonces, yo soy precavido, yo estoy cuidando los intereses de mi equipo de trabajo. para que no le roben o para que no le robe otro, le robo yo. Eso es malicioso. No saben qué inventarse. Seguida se le cargan a uno. Celosos. Andestas. Buenas, señoras amlistas. Igual vamos a estar siguiendo muy de cerca este caso muy peculiar. ¿Pecu qué? Liar. Ay, es que me confundo.